Todavía están derrumbadas porque no les resolvieron. Esas propuestas son propuestas de tremenda. No tienen un 30% de tierra firme. Ya lo saben. Este terreno, que yo lo conozco de delirio. No tienen un 30% de tierra firme en este terreno. Nos están violando todos los delirios. Estoy conozco de aquí al que se le va a hacer la pregunta, y al que se le pueda hacer la pregunta de aquí también. Sí, pero sabéis, estoy le pidiendo que... ¡Sí, vamos! ¡No queremos goza! 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 ¡Sí, 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 queremos goza! La palabra de patrón dice que lo jodas. Vamos a hablar con más gente con esta. Ya no, pero bueno, vean. Nadie está haciendo patrón. Disculpen. Vamos a comer y vamos. Estamos defendiendo. Vamos a hacer la sábana. Vamos a hacer la sábana. Tenemos que correntar la sábana. Vamos a hacer la sábana. Vamos a hacer. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no.